Contigo tanto tiempo compartí, todo lo que tuve yo te di Porque si es mi vida tanto así, enamorado de ti yo sigo aquí Tantas promesas que planeamos los dos Perdóname si yo te fallé, amor vuelve a mí No entiendo mi amor, ¿por qué te portas así? Si yo ya no te importo yo, dímelo a mí Y ahora sé, qué momento llegará para entender Lo que Dios me prometió, pa' compartir mi vida Espero este día en mí, porque tú no fuiste hecha para mí Todo empezó por una conexión visual, nos juntamos las miradas y fluyó algo especial Me diste tu mano, y así juré yo ser tu amo Y nunca vivir en el engaño Pero todo tropezó El amor debilitó La ambición llegó y te cegó Pero sigue tu camino Si así lo quiso el destino Todo lo que hicimos Todo lo que hicimos no se queda en el olvido Y por cierto, te deseo un buen futuro Sé feliz, vive y aprovecha este momento Te quiero Te quiero Y ahora sé ¿Qué momento llegará para entender? Lo que Dios me prometió, pa' compartir mi vida Espero este día en mí Espero este día en mí, porque tú no fuiste hecha para mí Yeah Yeah ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me haces tanto daño? ¿Por qué me matas? ¿Por qué me destruyes? ¿Por qué me ignoras? ¿Por qué me odias? ¿Por qué me odias? I love you I love you Y ahora sé ¿Qué momento llegará para entender? Lo que Dios me prometió, pa' compartir mi vida Espero este día en mí, porque tú no fuiste hecha para mí